¡Hola a mis creaciones de hoy! Te traigo una receta de unas empanadas como de belegüe. El belegüe es un postre árabe que seguramente muchos de ustedes lo habrán probado. Entonces, digamos que es como que una invención de mi familia, especialmente de mi tía Teresa. Para esta receta necesitas masa de hojaldre, una taza de azúcar, tres cuartos de taza de agua y una mezcla de partes iguales de nuez y azúcar. También necesitas algo de marina para extender la masa y el jugo de un limón. Extendemos un poco de la masa. Esta la compren en el supermercado. Hacerla es toda una odisea. Tienen la masa, se ayudan con un cortador y luego con este relleno le ponen algo de la nuez con azúcar, le ponen agua en las orillas. Y aquí tenemos su empanadita. Vamos a meter al horno esas durante unos 20 minutos y por mientras preparamos la miel. Vamos a poner el agua en una ollita y la voy a dejar calentar para poner el azúcar a que se disuelva. Aquí está el agua hirviendo y vamos a agregarle el azúcar. Ya que está hirviendo, le ponemos el jugo de limón. Esta miel la apagamos y así la vamos a dejar porque en cuanto salgan las empanaditas del horno, las vamos a bañar con esta miel y así es como se impregna. Es prácticamente lo que se hace con el belewe. Cuando sale del horno lo bañamos con la miel bien caliente. Sacamos nuestras empanadas del horno. Están bien calientes, la miel ya está fría. Con mucho cuidadito las metemos a la miel bien fría y las bañamos. Inmediatamente que sacas las empanadas hay que hacer esto para que se impregnen de la miel. Estas empanadas te van a saber a belewe y no te costó el trabajo de hacer un belewe. Así me lo comentó mi tía, como una vez estaba con una masa de hojaldre en su refrigerador, con el relleno del belewe no tenía pasta filo y dijo voy a hacer unas empanaditas en vez de ir a conseguir pasta filo. Y esa fue su creación de hoy de aquellos años. Entonces, ahora que yo las hice, les puedo decir que qué creación tuvo en su cocina. Las empanadas de belewe te van a quedar como un relleno de ese dulce y van a estar impregnadas del sabor del belewe. Te recomiendo que las hagas en tu casa. Ya viste que no es nada difícil hacerlas. Lo más complicado para ti va a ser la horneada de las empanadas, dejarlas enfriar, acomodarlas en un platón y ya están listas. Hasta aquí el final de mi receta. Perdón, la de mi tía. Suscríbete a mi canal y pícale a la campanita. Hasta la próxima.